Hola de nuevo, amigos y seguidores de clubes del mundo. Gracias a la indicación de uno de uno de nuestros seguidores, nos hemos fijado en un club portugués digno de mencionar, y decidimos hacer un vídeo sobre el clube desportivo Das Aves. El Aves es el sorprendente y gran campeón de la Copa de Portugal de 2018, al ganar por 2 a 1 en la final, al todopoderoso Sporting de Lisboa. Pero vamos por pasos. El club, tiene su sede en Vila Das Aves, una ciudad industrial y una parroquia del norte de Portugal, perteneciente al municipio de Santo Tirso, con una población de 8.492 habitantes. El club disputa sus partidos como local, en el Estadio do Clube Desportivo Das Aves, que cuenta con un aforo para 8.560 personas. El estadio fue inaugurado en 1981. El Desportivo Das Aves fue fundado el 12 de noviembre de 1930, por un grupo de amigos. José Pedrosa Mendoza Valsemao, fue el principal mentor para la creación del club. A finales de los años 60, estando en ligas regionales, el club recibe por primera vez, en los 30 sabos del final de la Copa de Portugal. Al Sporting de Lisboa, uno de los grandes del fútbol nacional. Asciende por primera vez a la segunda división nacional en 1973. Es un club modesto, que con mucho trabajo y dedicación ha logrado llegar hasta donde está ahora. En 1984 asciende de nuevo a la segunda división. Sorprendentemente, un año más tarde, en 1985, el club vive su primer gran éxito, al convertirse en campeón de segunda división, y festejar su primer ascenso a la primera división del fútbol portugués. Sin embargo, solo logra estar en la primera división una temporada, y no puede evitar el descenso. En los años 2000 y 2006, vuelve a repetir la proeza de ascender a primera, siempre bajo la dirección del profesor Neca. En la temporada 2013-14, acaba cuarto en la segunda división, pero tendrá oportunidad de participar en el play-off por el ascenso, debido a que el equipo filial de Loporto, no puede subir a primera. En los play-offs no puede superar al Pafos de Ferreira. El 30 de abril de 2017, el desportivo Das Aves vuelve a subir a primera. La temporada 2017-18, se vuelve en histórica, y en la mejor del Aves. Consigue por primera vez, mantener la categoría en la primera división. Lo que pocos esperaban, es que en esa misma temporada, ganara la Copa de Portugal frente al Sporting Lisboa, después de superar en las rondas previas, año en Madeira, el río Aves, y el Caldas. Pese a ganar la Copa, el desportivo Aves, no podrá jugar en competición europea, debido a que se inscribió fuera de plazo para obtener el permiso de la UEFA. Y eso naturalmente, causa una gran decepción. Hoy en día, en su patrimonio, cuenta con el estadio do clube desportivo Das Aves. Con un campo anexo de entrenamiento, y con un pabellón deportivo. Cuenta también con varios equipos en categorías inferiores que promueven el trabajo en cantera. Aparte del fútbol, cuenta también con equipos en fútbol sal y voleibol. La mayor peña de sus seguidores es la de Forza Vense. Una de sus seguidoras más famosas, es la conocida presentadora de televisión Julia Piñeiro. A fecha de hoy, temporada 2018-19, ha llegado a disputar cinco temporadas en la primera división, y máxima categoría del fútbol portugués. Desde su ascenso en 1984 a la segunda división, siempre se mantuvo hasta hoy, en categorías profesionales del fútbol portugués. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.